Primero que nada quiero decir que los uruguayos nos tenemos que sentir sumamente orgullosos, porque el 2020 y el 2021 son años récord históricos. Nunca antes en la historia de la alimentación escolar del Uruguay había habido tantos días con alimentación cubiertas desde las escuelas públicas de este país. En ese sentido, yo quiero decirles francamente y con la honestidad que siempre pretendo tener ante ustedes, es muy triste que algunos actores políticos en el marco de un debate parlamentario donde la ANEP fue profesionalmente a brindar información, traten de sacar mezquino rédito político en redes sociales y en distintas acciones tratando de ridiculizar una respuesta que hubo en el marco de un tema amplio que se discutió. Obviamente que nosotros bregamos por la alimentación de los niños y obviamente que cada circunstancia, cada contexto atiende su realidad. ¿Cuántas veces hemos visto en los centros educativos, en los comedores tradicionales o no, que los niños repiten? Por supuesto que eso acontece, pero acontece en un contexto propio. No puede haber normas genéricas o consideraciones generales. Además hay que atender los distintos servicios. Los servicios terciarizados, por un lado, tienen una bandeja balanceada por niños. Y eso es cierto y eso es algo que ya estaba, no lo inventamos nosotros. Y por supuesto que sabemos que hay situaciones de hambre. Si las sabremos, las hemos vivido. Pero ¿saben qué? Las situaciones de hambre no se generaron a partir del 1 de marzo del 2020. Lamentablemente, tuvimos muchos años con muchos recursos y las situaciones de hambre permanecen. Yo, y claro, en una situación de pandemia, se han agudizado. Y nosotros, con un conjunto de cocineras, de auxiliares, de maestras, hemos hecho un majestuoso esfuerzo para atender de la mejor manera posible la alimentación de los niños. Y yo lo que le quiero asegurar a la gente, a la población, que con su plata paga la alimentación, que nosotros vamos a seguir por ese camino. Vamos a seguir mejorando, reconociendo que tenemos problemas. Pero les quiero asegurar que la alimentación para los niños siempre está y estará segura.